hola hola chicos aquí estamos un día más iba a decir en otro vídeo pero bueno chicos pues aquí me tenéis otra vez grabando el mismo vídeo que ayer martes bueno este vídeo lo veréis el jueves o sea hoy jueves porque lo estoy haciendo el miércoles pero lo veréis hoy jueves es un poco lío esto de hablar del día siguiente bueno este era el vídeo que no pudisteis ver el martes que pues que bueno porque youtube no le salió las pelotas vamos a decirlo así mal y daba error a todos espero un par de días que suele funcionar pero no ha ido entonces sólo me ha pasado en este sólo me ha pasado en este y en otro entonces pues me he decidido volver a grabarlo y nada el problema es que como ya lo he jugado como veis pone dos estrellas verdes vale si no me equivoco voy a mirarlo un momentito chicos que estoy aquí en el pc primero estoy en el pc cuando me ponga grabar este sería a ver creo que el capítulo 21 vale es que claro como ya los tengo grabados y tengo más subidos es un poco un lío vale así sería se llamaría a toda pastilla por la pista capítulo 21 y el que también me da error que lo intento reproducir y no va es el 22 chavales el siguiente a este vale el valle de las cascadas o algo así se llama así que nada a grabarlos y volver a subirlos no pasa nada pero pero que jode no ya me entendéis bueno chicos ya sabéis vamos a volver a hacerlo el vídeo para que lo veáis ya sé qué está pasado ahí lo veis he cogido el sello y las dos estrellas verdes pero bueno quién sabe a lo mejor ahora puedo coger tres estrellas verdes así que bueno vamos chavales eso sí cuando se repiten los episodios o los capítulos sale gente como podéis ver veis veis ahí están eso es gente online a ver entonces vale vamos nada yo intentaré hacer lo mejor posible vale chicos si mira empezamos bien empezamos empezamos bien macho a ver la verdad que mira este la verdad que fue una putada lo que pasó ayer vale mira opción terrible opción terrible a todo por culo la verdad que fue una putada la gente estaba flipando y joder y yo ni cuantas vidas claro porque yo he grabado yo ya he grabado bastantes vídeos de avanzado qué haces qué haces bueno aquí como veis no 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 bueno ahí como veis había una estrella pero ya está cogida lo veis que está en de color gris me están matando a lo tonto pero bueno tampoco os perdíais mucho ayer pero bueno ahora la gente se reirá pero bueno da igual no me importa pero pero si lo he pisado ahora sí poder menos mal que me ha frenado bueno vamos bueno ya hemos cogido la primera estrella sí que es verdad que estoy bastante pues como mosqueado no es normal al final grabas un vídeo así por recuperar vida mierda no ha podido bueno vamos chicos la puta es esta que lo tienes que grabar no sube no sube mario bueno hay que meternos aquí a la primera a la primera me metido así puedo cogerlo no corre sí lo he cogido lo había cogido tú pues nada me voy a suicidar para que veáis cómo es nada porque a ver resulta que en el que en el vídeo que vosotros no pudisteis ver si lo cogí entonces quiero cogerlo pero también hice lo mismo eh me suicidé para poder coger el conejo eh corre 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 llegar. Mierda, no llega. Pero, macho, ¿qué haces, gilipollas? Salta. No llega, chicos. Es que ahí arriba creo que había algo. A ver. Nada, lo que voy a hacer es suicidarme, lo sabéis, ¿no? Me voy a suicidar, voy a volver a coger el conejo y quiero subir ahí arriba para que lo veáis. Porque es que todo eso ya lo hice. Bueno, mira, he conseguido una vida. Bueno, mira, al final la tontería. Vale, ya está. ¿Qué haces? ¡Cógela! ¡Gilipollas! Madre mía, colega. Vale, eso hay que pillar el conejo. Vale, sello, ya lo tengo. ¿Veis? Bueno, por lo menos miradlo por el lado bueno. Dura más el vídeo. ¡Hostia! ¡Que me caigo! ¡Uy! ¡Oh, mirad dónde estaba la seta! ¿La veis? ¿La estrella verde? ¿La veis ahí arriba? Me la ha vuelto a dejar. Pero bueno, ahora ya no me mato, ¿eh, chicos? ¡Uy, que me muere! ¡Mira ese cabrón lo ha cogido, tú! ¡Se lo dejó, putilla! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, he visto mejores niveles, ¿eh? Pero, hostia. ¡Bien! Bueno, por lo menos... A ver, no lo he hecho mejor, ¿vale? Que en el vídeo. ¿Cómo os lo digo? Lo hice mejor en el vídeo que no habéis podido ver que en este. ¿Lo veis? Mirad los puntos. Hice 36.000 y ahora acabo de hacer 20 y pico mil. Mira, me ha encantado este homenaje al Mario Kart de la Super NES. Pues bueno, chicos, este es el vídeo que os perdisteis ayer, solo que no os morí tantas veces. Lo hice todo más o menos a la primera y aquí, al repetirlo, pues... No es lo mismo, ¿vale? Entonces... Y nada, chavales, pues el próximo ya sería... A ver... El del próximo día sería... Creo, creo, creo que... No, esta no es. A ver... El Valle de las Cascadas. Este es. El Valle de las Cascadas es este. Otro que no funciona, que ya veis que pone una estrella. Solo pude conseguir una estrellita, que es el que voy a tener que repetir ahora, para que vosotros lo podáis ver, porque estoy reproduciéndolo en YouTube y no funciona. Así que, para que veáis YouTube lo es normal que es. Nunca me ha pasado, ¿eh? Os lo digo de verdad. Nunca me ha pasado eso de subir un vídeo y que dé error. Y me toca volver a subirlo. El problema, chicos, es que yo grabo, lo subo a YouTube y luego ya no lo borro del ordenador. Y claro, como no se reproduce, no lo puedo descargar por volverlo a subir. Así que, bueno, son putas movidas, macho, YouTube. Como siempre, jodiendo. En vez de pasárnoslo bien subiendo vídeos, lo que hacen es joder. Y bueno, chicos, pues nada, chavales. Vamos para ahí otra vez. Pues nada, chavales, espero que os haya gustado el nivel. A lo mejor no era lo que os esperabais o... Pero bueno, mi obligación es esta, volverla a subir y para que lo podáis ver. Así que nada, chavales. Como siempre, un saludito a un servidor, Johnny Boss. Nos vemos en los próximos vídeos. Perdonad por el error de YouTube de no poder reproducirse. Y nada, chicos, aquí me despido. Adiós.